Cientos de personas marcharon en Cali para pedir el pronto regreso de la niña de 11 años, quien hoy completa dos semanas como desaparecida. Sus compañeros del colegio salieron a marchar para pedir su pronto regreso y búsqueda por parte de las autoridades. En el video se observa a Michelle Andrea Valadezo, de 11 años, vestida con blusa morada y pantalón azul, junto a otro niño de su misma edad, en una panadería del oriente de Cali. Este es el último rastro que se tiene de ella. El hombre que los acompaña no ha sido identificado. Un señor que ya hace tiempo hablaba con él y que él le ofrecía comida y todo eso, pero nada dice, miran los videos y no dicen nada, que dice, hay muchas, o sea, muchas versiones. Michelle es estudiante de cuarto grado de esta institución educativa en el oriente de Cali. Las directivas fueron quienes dieron aviso a las autoridades de su desaparición. Buscamos a la familia para que nos autorizara poder desplegar por medios de comunicación la foto de la niña con la información de su desaparición, por si alguien la había visto, nos brindara alguna información. El primer día que ella faltó, ese viernes, después de la desaparición de ella, la mamá vino y pues me contó que la niña había desaparecido, que se ha ido desde el día anterior para la calle y que no había regresado. La mamá estaba muy preocupada. Queremos que vuelva Michelle a la casa. Cientos de personas salieron a marchar por las principales calles del oriente de Cali, solicitando el pronto regreso de la pequeña Michelle sana y salva, de quien hasta el momento no se tiene ninguna información.